De amor es el alma herida, buscándote siempre fui, soñando que un claro día pronto vendría cerca de mí. Nadie como tú, dice el corazón, nadie como tú podrá calmarme el museo. Eres para mí sol de amanecer, eres mi ilusión, eres mi vida y mi bien. Desde que apareciste ayer mi destino cambió y mi eterno vivir sin fe para siempre murió. Nadie como tú, dice el corazón, nadie como tú podrá calmarme el museo. Música Y mi eterno vivir sin fe para siempre murió. Nadie como tú, dice el corazón, solamente a ti podré entregarle mi amor. Nadie como tú, dice el corazón. Música Hay quien dice que hermosa es la vida, de la vida hay quien todo lo espera. Yo no tengo en mi sangre adormida, ni una luz de esperanza siquiera. Música El planeta que importa que gire, que en lucero corteje a la luna, el amor de la madre suspire, que me importan la nana o la cuna. Música Solo, yo voy solo entre la gente que me mira indiferente, sin sentir curiosidad. Solo, como un perro callejero, como barca sin velero, solo con mi soledad. Música Poco importa si me pierdo, por un triste callejero, no me queda ni el recuerdo, del que la ve y la canceo. Solo, como noche sin mañana, como torre sin campana, solo con mi corazón. Música Compañeros que ven mi amargura, que no me tiendan la mano del hermano, Música A el que vive con esta locura, darle amor o limón, no es vano. Música No me mires mujer, ni me llores, ni te sientas por mi compasiva. Música Pide a Dios que de aquellos amores, no me vuelva a acordar mientras bebas. Música Solo, yo voy solo entre la gente que me mira indiferente, sin sentir curiosidad. Música Solo, como un perro callejero, como barca sin velero, solo con mi soledad. Música Poco importa si me pierdo, por un triste callejero, no me queda ni el recuerdo, del que la ve y la canceo. Música Solo, como noche sin mañana, como torre sin campana, solo con mi corazón. Música Música Sevilla tuvo que ser, con su lunita apalateada, testigo de nuestro amor, bajo la noche callada. Música Y nos quisimos tú y yo, con un amor sin pecado, pero el destino ha querido, que vivamos separados. Música Están calabadas dos cruces, en el monte del olvido, por dos amores que han muerto, sin haberse comprendido. Están calabadas dos cruces, en el monte del olvido, por dos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío. Música Hay barrio de Santa Cruz, hay plaza de Doña Elvira, o vuelvo yo a recordar, y me parece mentira. Música Ya todo aquello pasó, todo quedó en el olvido, nuestras promesas de amores, en el aire se han prendido. Están calabadas dos cruces, en el monte del olvido, por dos amores que han muerto, Están calabadas dos cruces, en el monte del olvido, por dos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío. Están calabadas dos cruces, en el monte del olvido, por dos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío. Música 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 En una casita chiquita y muy blanca, camino del puerto de Santa María, Música 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 Yo sé lo que son los encantos, de mi bolín que hermosa, por eso la quiero tanto, y siempre la llamaré preciosa. Música 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 Yo sé de sus hembras trigueñas, sé de el olor de su rosa, por eso a mi tierra riqueña, por siempre la llamaré preciosa. Música Preciosa te llaman las olas del mar que te bañan Preciosa por ser un encanto, por ser un edén Y tienes la noble hidalguía de la madre España Y el fiero cantío del indio bravío lo tienes también Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia No importa el destino de cera, tres con negra maldad Preciosa serás sin bandera, sin lauro ni gloria Preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad Y tienes la noble hidalguía de la madre España Y el fiero cantío del indio bravío lo tienes también Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia No importa el destino de cera, tres con negra maldad Preciosa serás sin bandera, sin lauro ni gloria Preciosa, preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad Te llamas preciosa, preciosa Preciosa, 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 pre No quiero que me supliques que yo te quiera No quiero verte llorar ni quiero que pases pena Despreciaste mi cariño cuando yo te lo entregaba Un cuchillo me clavaba en mitad del corazón Lo mismo que estás sufriendo yo también por ti sufrí Hazte cuenta que me he muerto y no te acuerdes de mí No te puedo querer porque no sientes lo que yo siento No te puedo querer, apártame de tu pensamiento Un día te grise al verme llorando Tú te reías de mi padecer Ahora es tarde, no hay remedio Ya no te puedo querer Yo bien quisiera quererte pero no puedo La culpa no tengo yo ni mando en mi sentimiento Tú jamás podrás negar lo que te quise ciegamente Y que esclavo estuve siempre de tu gusto y voluntad Si ahora ya no te quiero no te debes requejar Que te pago con moneda Que me enseñaste a acuñar No te puedo querer Porque no sientes lo que yo siento No te puedo querer Apártame de tu pensamiento Un día te quise al verme llorando Tú te reías de mi padecer Ahora es tarde, no hay remedio Ya no te puedo querer ¡Olé! Tengo que hacer un rosado El rosario Con tus dientes de marfil Para que pueda besarlo Cuando esté lejos de aquí Sobre sus cuentas divinas Hechas de nardo y jasmin Rezaré pa' que me ampare Aquella que está en San Gil Adiós mi España querida Dentro de mi alma te llevo prendida Aunque soy un emigrante jamás en la vida Yo podré olvidarte A él salir de España un día Volví la cara llorando Porque lo que más quería Atrás me lo iba dejando Llevaba por compañera A mi Virgen de San Gil Una pena y una cuenta Y un rosario de Marte Adiós mi España querida Dentro de mi alma te llevo prendida Aunque soy un emigrante jamás en la vida Yo podré olvidarte Yo soy un pobre emigrante Y traigo a esta tierra hermana En mi pecho un estandarte Con la bandera de España Con mi patria y con mi novia Y mi Virgen de San Gil Y mi rosario de cuentas Yo me quisiera Con mi amor No te pido No te pido No me llevo Me voy de tu vejera Olvídame ya He pagado con oro Tus carnes morenas No maldigas falla Que estamos en paz No te quiero No me quieras Si tú me lo dijiste Yo no te pedí No me eches en cara Que todo lo perdiste También yo a tu veera Todo lo perdí Bien pagada Que tú eres la bien pagada Porque tus besos compré Y a mí te subiste Por un puñado de parné Bien pagada Bien pagada Bien pagada Uy, que es mujer No te quiero Quiero a Jotera No pienses por eso Que te traicioné No cayó en mis brazos Me dio solo un beso El único beso Que yo no pagué No te pido No me llevo Entre estas paredes Dejo sepultar Pena y alegría Que te he dado y me diste Y esas joyas que ahora Pa' otro lucirá Bien pagada Te llamas la bien pagada Porque tus besos compré Y a mí te subiste Por un puñado de parné Bien pagada Bien pagada Bien pagada Fuiste mujer Fuiste mujer Entre la gente del bronce Que cantaba y que cantaba Y que cantaba y que reía Brillaba la lola Puñales Era una rosa morena Que a los hombres se envolvía Igual que los vendabalas Vino primero Vino primero Don Pedro y Marquez Enamorado y galán Pero la lola Con mucho saber Lo despreció Por don Juan Así la puñale Cantando y bailando Trataba a los hombres De mala manera Hasta que una noche La fueron matando Los ojos de un hombre Que dijo a su vez Quien ha encendido esa hoguera Y tus ojeras de pereten No la puñales Aunque no sufras dolores Prendes de amores A los mejores y más cabales Sin saber cómo ni cuándo Tú te vas a enamorar Con el fuego estás jugando Y te tienes que quemar Y verás entraña mía Lo que son penas mortales Cuando lloras de agonía Y me veías Y te den las claritas verdillas Sin dormir Lola puñales Lola Y se llora Y se camina Lola Con patiguitas de muerte Y sudores de agonía Lloraba Lola puñales Porque aquel hombre moreno Se llevó pato a la vea La rosa de sus rosales Mucho te quiero y me muero Mujer Mucho te juro por Dios Y si te vino Me acuerdo Después de que en mi brazo cayó Corrió como loca Buscando la reja A donde de otro Los besos ve vea Y un grito de muerte Se oyó en la calleja Mientras que unos ojos Quedaban Sin ver Ve, 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 ve Ve, ve Vayan los jueces pasando Vayan firmando Que está esperando Lola puñales Que no me importa la pena De ir a la trena Que estoy serena Y en mis cabales Lo maté Y a sangre fría Por hacer burla de mí Otra vez lo mataría Si volviera a revivir Con que apunte el escribano A el causante de mis males Por jurar cariño en vano Sin siquiera temblarle la mano Lo mató Lola puñales ¡Eh! Olen los cariños buenos Las mujeres queriendo Sí, señora ¡Eh, agua! ¡Vaya, vaya, vaya! En un patio moruno Que hay en Sevilla Una noche de feria La conocí A él mirarme sus ojos Negros muy negros Que me amaba la moza Yo comprendí El patio adornado Con plantas y flores Le daba a la fiesta Su vivo esplendor Arzón de guitarra Y cante flamenco Dejaba sentirse Más hondo el amor Y cante flamenco Que bonito es ser querer Cuando es querer de verdad A él no es querer de verdad A él nacer de buena fe No conoce la maldad Alegra los corazones Pa' darle felicidad Que bonito es ser querer ¿Cuánto es querer de verdad? Ha pasado algún tiempo Vea que te amota Que en el patio moruno Yo conocí Yo conocí Fui a hablarle de amores Ante su reta Y con cara sonriente Me dijo así Ahora las horas Se pasan veloce Sin que haya un mal rato Que entubiéramos Llegando a nosotros El eco del cante Que diera la fiesta Un vivo esplendor Que bonito es ser querer Cuando es querer de verdad Al nacer de buena fe No conoce la maldad Alegra los corazones Pa' darle felicidad Que bonito es ser querer Cuando es querer de verdad ¡Oh, hey! La luna se está peinando En los espejos del río Y un toro la está mirando Entre la hierba escondido Cuando sale la alegre mañana Y la luna se escapa del río El torito se mete en el agua Embistiendo al ver que se ha ido Ese toro enamorado de la luna Que abandona por renoche la mana En pintado de anapola y aceituna Y le puso campanero el mayoral Los romeros de los montes Y la atrasada Es el socio Así se baila la rumba flamenca Los guitarros, los guitarros, los guitarros ¡Millones! 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 ¡Suscríbete al canal!